Las heridas Que me has hecho tú Aún no las puedo curar Porque me eriste hasta el fondo De mi pobre corazón Pero una cosa te digo amor No quisiera verte más Porque aún te sigo amando Y no puedo soportar Que él te bese como yo Que él te abrace como yo Y te lleve de la mano Como lo hacía yo Pero una cosa te digo amor No quisiera verte más Porque aún te sigo amando Y no puedo soportar Que él te bese como yo Que él te abrace como yo Y te lleve de la mano Como lo hacía yo Que él te bese como yo Que él te abrace como yo Y te lleve de la mano Como lo hacía yo Y te lleve de la mano Y te lleve de la mano Y te lleve de la mano